Bueno, ayer terminó un debate con el video de la primera fábrica de buses eléctricos en Latinoamérica y bueno, como les había comentado, es chilena pero el punto clave es que es la primera fábrica de buses 100% eléctricos no hay buses a combustión y bueno, mientras estaba subiendo ese video, Tele13 como siempre subió un excelente video conociendo como es volar un Black House pero vamos a ver dos informes vamos a ver ese que le nombré ahora y después vamos a ver así operan los Black House de la FACH vamos a leer un poco de información bueno, acá nos comentan que la Fuerza Aérea de Chile compró 6 helicópteros Black House MH-60M a la empresa estadounidense Secret Alcov Corporation en 2018 ustedes saben que mi inglés es malísimo, pero bueno, trato de pronunciarlo los helicópteros llegaron a Chile en dos lotes de 3 unidades cada uno en 2018 y 2019 la FACH adquirió los helicópteros por un total de 170 millones de dólares casi 93 millones de pesos los helicópteros son polivalentes pueden utilizarse para ayuda humanitaria y defensa bueno, acá un detalle para agregar dice la Black House es un helicóptero de transporte mediano que se produce desde 1974 en 2015 la versión estándar de Black House es la MH-60M equipada con los motores IT-706GE700 bueno, esta es una información que quería agregar nada más y ahora vamos a ver este video de conociendo cómo es volar un Black House que lo subieron el día de ayer, como pueden ver acá abajo hace 19 horas no lo vi el informe, no lo vi, me quiero sorprender bueno, antes de empezar los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo a ver si estoy grabando ah sí, bueno a veces me pasa que no estoy grabando y estoy rato hablando y cuando me doy cuenta ya, pasó media hora claro, detalle muy importante que esto es en el 94 aniversario de la FACH que se hizo este informe el despliegue tenía un motivo especial conmemoraba en el 94 aniversario desde que, a través de un decreto Arturo Merino Benítez creaba la Fuerza Aérea de Chile la situación perfecta para experimentar y ver cómo es volar por los aires sobre un moderno Black House Comandante, ¿cómo está? Mucho gusto Hola, Sofía, ¿cómo está? Bienvenida Muy bien Bienvenida a la situación número 9 es el comandante Mauricio Rocco, comandante de esta unidad Es que la coordinación y la preparación son importantes para los llamados Panteras Negras pero debemos partir por lo básico Partidos con nosotros tenemos acá el uniforme excelente para que pueda ser una más de las fronteras negras ya informados lo siguiente que nos toca en la lista es conocer al famoso Black Hawk en el MH-60M o también conocido como Black Hawk que tiene una autonomía de vuelo de 8 horas y también un peso máximo de despliegue de 22.000 libras o casi 10.000 kilos wow estas aeronaves llegaron a Chile en el 2018 desde Estados Unidos y gracias a su estructura son capaces de recorrer cada rincón de Chile transporte pasajero, realizar rescate en condiciones nocturnas y diurnas siendo un aporte a lo que es la búsqueda y rescate en accidentes aéreos como muchas veces en apoyo de traslados enfermos y pacientes tremendas máquinas son mantener todas las cinturones de seguridad agrochados durante todo el vuelo si tienes algún malestar de mareas o algo avisar a los tripulantes mediante señas y ellos nos van a avisar a nosotros para poder nivelar el sistema y pasadas las 10 de la mañana partimos rumbo hacia la base aérea de la facha en el bosque que lindo mira un trabajo importante de coordinación con las otras aeronaves para llegar finalmente a este momento cierra el desfile aéreo una formación de helicópteros MH-60M Black Hawk y Bell 412 de dotación del grupo de aviación número 9 al mando de su líder, comandante del grupo Mauricio Rocco Molina son un poco más de 30 segundos donde esta aeronave alcanza una velocidad de 160 kilómetros con una altura de 91 metros sobre terreno para demostrar en altura sus poderosos dos motores la fuerza aérea que se presenta hoy ante el país es una institución de excelencia dotada de capacidades acorde a la realidad actual con gran movilidad operativa y liderada por profesionales de alto nivel 12.000 hombres y mujeres que pertenecen actualmente a la fuerza aérea y que tienen el deber de entregar un servicio de excelencia tanto en aire como en tierra a la comunidad Uy, se ve que era más largo pero lo cortaron ahí si, si, era mucho más largo y se cortó bueno, vamos a ver el siguiente que es este que está acá así operan los Black Hawk de la FACH vamos a ver este informe, que este informe sigue este hace 5 años atrás es cuando más o menos llegaron los Black Hawk ya están operando en la fuerza aérea de Chile alta tecnología y mayor capacidad para rescates son algunas de sus características principales un equipo de Tele13 sobrevoló Santiago en uno de ellos para conocerlos por dentro bien uh, ahí como que pasó algo, ¿no? casi un mes desaparecido cumple un joven de Villarica y sigue la búsqueda de desaparecidos de la aluvión en Villa Santa Lucía y hoy se cumplen 10 días de la desaparición de los dos jóvenes que están extraviados en el Cerro Provincia una búsqueda de una persona extraviada puede durar horas, días, hasta semanas el éxito o fracaso de la operación puede depender de las condiciones climáticas o simplemente que no se cuente con la tecnología adecuada claro, bruta ventaja fue lo Black Hawk, se ve tenés razón, amigo tenés razón recién ahora me doy cuenta que Black Hawk es el mismo de la película del halcón negro ¿what? sus operaciones han sido protagonistas en el cine la película La caída del halcón negro hizo reconocidos en el mundo a los Black Hawk estos helicópteros de primera línea que ahora forman parte de la Fuerza Aérea de Chile mirá, no me había dado cuenta de ese detallito, amigo what the fuck me duro para conocer estas nuevas adquisiciones acompañamos a los pilotos a un sobrevuelo pero antes de subirnos nos cuentan cuáles son las medidas de seguridad ante un eventual problema vamos a hacer ahora algunas breves instrucciones de seguridad que necesito que mantengan durante el vuelo ok no siento, les voy a pedir que en todo momento se mantengan con los cinturones de seguridad abrochados los cinturones de cuatro puntas les van a hacer la instrucción de cómo asegurarse, cómo ajustarlo y cómo soltarlo épico estos helicópteros pueden llegar hasta 300 km por hora y con una autonomía de 560 km es como un vuelo que se puede hacer desde Santiago a Puerto Montt sin ningún problema al llegar el comandante a cargo del grupo 9 de la FACHE nos espera y nos cuenta por qué es tan importante ¿qué es esto? a ver a alguien que sepa esto es como un radar, ¿no? ¿y esto serán las cámaras nocturnas? tengo la duda alguien que me confirme el de abajo cámara nocturna y esto tiene que ser un radar o algo potente las adquisiciones y sus principales características el tren de aterrizaje que se diferencia con otra aeronave este es un tren de aterrizaje que permite aterrizajes de emergencia en todo tipo de terreno también posee una cabina completamente amplia en donde estos asientos se pueden remover y me permite hacer una carga de aproximadamente 3 toneladas así mismo se puede configurar y poner los asientos como están a disposición para poder llevar 14 soldados equipados o en caso de desastre y evacuaciones masivas hasta 20 personas son aeronaves que no solo se utilizarán para defensa sino que también serán fundamentales para la búsqueda de personas en sectores complicados algo habitual en las montañas de nuestro país y que requieren de mayor tecnología para efectuar rescates exitosos si esta aeronave nos va a permitir poder incluso poder hacer esta búsqueda nocturna no va a ser necesario esperar el día para poder operar ya que esta aeronave posee sensores de búsqueda también usando la tecnología de los visores nocturnos NBG nos permite también operar las 24 horas por lo tanto claro que nos va a dar un mayor respaldo y un uso eficiente de los medios para poder realizar la búsqueda son 6 los helicópteros que ya están operando en la fuerza aérea y que serán uno de los grandes protagonistas de la próxima parada militar si esta acá la nota del tele 13 sobre como se preparan unos pilotos a ver hoy para descansar en la noche muchas gracias que estén muy bien esto es un poquito más largo pero a ver pruebas en cámaras de alta G a este lo reaccioné a ver a ver a ver que se resumen en no tocar nada nunca tocar la manía de dirección ya y claro el crew chief es el encargado de mantener el avión a punto incluso a nivel de limpieza por tanto su preocupación es clara caso de querer vomitar ya que no tiene bolsa le mando a robado acá adentro nunca la claro esto están aprendiendo a pilotar yo sé que lo reaccioné pero no recuerdo si el video está acá dentro de mi canal no lo recuerdo lo voy a buscar y si no lo tengo más porque yo borré cantidad de videos si no lo tengo más lo voy a volver a reaccionar así que nada gente si ustedes lo vieron hace poco o algo acá en mi canal que yo lo haya reaccionado háganmelo saber en los comentarios así yo estoy sabiendo pero ahora lo voy a buscar cuando termine de grabar para sacarme la duda bueno no tengo mucho más que agregar que los black house son una tremenda máquina claro no me daba cuenta que eran los mismos de la película del halcón negro seguramente este año van a estar en la FIDAE porque siempre están las aeronaves más importantes y seguramente va a estar el black house ahí en la FIDAE que creo que es ahora en abril la FIDAE es el 4 creo o algo por ahí alguien que me confirme la fecha también pero creo que es ahora en abril sé que hay un piloto de la FACH que ve mis videos y cada tanto me comenta si estás acá comentame si alguna vez pilotaste el black house y cuál fue tu experiencia al pilotearlo si será muy complicado o es igual al otro o es igual a los otros cuéntanos a ver qué te parece esa aeronave así que nada gente los invito una vez más a suscribirse dejar un buen me gusta que eso me ayudó un montón y nos vemos en un próximo video bye bye adiós 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 adiós